¡Suscríbete! Tengo una cara totalmente roja Se ve bien, pero no siento que sea una super mega actualización En comparación con el Takara La verdad Como le pasó al Cut the Fan's Toys No me gusta que el cristal esté por ahí Segmentado Que tenga sus cortes de paneles Se me hace que eso le quita Pues mucho, mucho Del look que debe tener la figura Y pues así se ve este Las orillas tiene esos cristales O sea, como que fragmentados Y no me agrada Viene con unos esquís Y trae un chingazo de accesorios Uno de ellos pues es El Rocket Pack que tiene este wey Que lo usa una sola vez En la serie original Y tiene también por ahí el efecto de Pues de turbina Y demás Viene con muchos accesorios Obviamente trae por ahí su Blaster Y puedes ver que si lo comparas directamente con el MP44 Se me hace que tiene mejor escala Porque si siento que El más o menos de atacar Está un poco más chaparro Pero aquí se ve bien con este wey En esas proporciones medias Medias ridículas Como ya sabemos Y pues Va a contar con todo lo que necesitas Para ver Me recuerdo ese taladro Que lo usa una vez También tiene como que su detector De metales wey Una cosa así Tiene Esta madre que también usaba Para tirar Pues gas Eso No sé wey No me acuerdo exactamente Por qué razón Trajo también alguna vez Esa pinche mochila Con esa manguerita El caso es que Está bastante completo Todo el set Y ahorita vas a ver por ahí Donde puedes poner Todos los accesorios Esto me recuerda mucho El Masterpiece Y siento que Aunque si bien Si trae demasiados accesorios Todavía el Masterpiece Cuenta con un chingo Aquí ya se ve con Todo el pedo Para que sepa exactamente Cómo va a estar Todo el cotorreo Pusieron recientemente Una actualización De la cabeza Cómo es que se va a ver Y la verdad Me agrada hoy Se ve tal cual Se veía el garón De Arnheim Con su mohawk Ocho entero Y pues vaya Se ve bastante bien Algo que me llamó Mucho la atención Pero que no creo Que voy a hacer de Es que salió El Deluxe MDLX Optimus Prime Pero inspirado en G1 Este güey es el mismo molde Que ya nos había dado 3-0 Es solamente un repaint Con colores G1 Y se ve espectacular Creo que está un poco Modificado su blaster Podría estar equivocado Pero se ve muy bien Ahí lo puedes ver Con toda esa Haciendo larga Toda la posibilidad La excelente posibilidad Con la que cuentan Estos moldes Y se ve bastante chingón Con esos colores En el formato G1 Yo le hubiera dejado Los tanques de combustible En las piernas De un solo color Porque ahí como que No me agrada Que tenga por ahí Ese patrón Y aquí lo ves En esa pose Creo que lo vi En alguna portada Así No podemos olvidar La pose clásica Ahí de Cuando llega A partir de su mar Todo se hace Con la película animada La Obviamente que también Puede ser la Pose por ahí De tipo Ironhide O algo así Y vaya Esos moldes La verdad Son muy muy buenos Y pues en esos colores Se ven muy bien Esta es una opción Si no te has hecho Del molde original Aunque el molde original Tenía la ventaja Tenía un Pues un acabado de pintura Muchísimo más realista Tirándole a tipo Vavers El hacha Viene en colores Más vivos De lo que venía Originalmente Para tratar de recrearse El hacha Que típicamente Trae el Optimus En sus En todos los moldes Que hemos visto Y pues esto es todo Lo que viene en el set Viene la Matrix Viene el Blaster El hacha Varios pares de manos Como ya lo revisamos Y obviamente Si ya se ven A Prime Pues también viene También viene Megatron ¿No? Megatron también Se ve bastante bien De hecho Este si me agrada Como luce Y la versión original A pesar de que Tiene un muy buen Trabajo de pintura Siento que Luce muchísimo más Con este acabado Me gusta mucho Ahí se ve el cañón Tiene los colores clásicos De negro Gris Plata Rojo Y vaya Es una muy buena opción Para que tengas este par Inspirado en G1 Totalmente articulable Y estilizado Que es algo que te dan Los moldes De 3-0 En este formato De MDLX Está bastante bueno También tienes Muy buena posibilidad De poses De fotos Y pues te vas a divertir Un chingo con este molde Megatron lo he revisado Probablemente lo vamos a revisar Próximamente Pero no creo que vaya a ser Esta versión Sino la versión original Y algo que me llama La atención Es que si bien es cierto En la parte de atrás Trae el cañón Que típicamente tiene Megatron Cuando se transforma En robot Eso le queda en la parte de arriba Estos weyes Se las ingeniaron Para ponerle el cañón Sobre su cañón de fusión Y que tengan por ahí Como que una extensión Ahorita lo vamos a ver En otra imagen Aquí podemos ver La parte de atrás Se ve bastante bueno Yo eso a lo que me refería Digo esta es una buena opción Por si quieres extender el cañón Que si por si ya está Bien 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 chingón Todavía está un poco más largo Está bastante bueno Este Megatron Y vamos a ver Si revisamos este O la versión original Pasando a otras noticias Fans Hobbies Nos mostró por ahí Su Starscream De armada Que lo puedes tener En el modo Jet de armada O bien en un F-22 Ese juego De opciones Se ve bastante bueno Ahorita solamente Es un prototipo Pero en la tradición De Fans Hobbies Esto va a estar Espectacular No puedo esperar Que está disponible Para agregarlo A la colección De mi armada Starscream Sin más Por el momento Te saludo Tu compa Mexico Lector Cambio Y fuera Ahorita Ahorita Gracias.